Hola a todos y bienvenidos a este nuevo after, un after un tanto diferente, bueno no diferente, pero que está siendo algo ya muy repetido y hoy tenemos para hablar del empate Real Murcia a Antonio Martínez, como no siempre por aquí presente, y a nuestro Pedro Vidal, periodista, que ha estado ausente en algunos de los últimos programas pero hoy ya no se ha querido bajar del barco y ha dicho yo me quedo aquí. Antes que nada y no tengo ahora el nombre a mano pero si no me equivoco darle un saludo a José Enrique porque precisamente el otro día estábamos Pedro y yo desayunando en Nueva Condominio y habló, estuvimos hablando con él que es un oyente de aquí del programa, así que le damos un saludo y dicho esto chicos vamos con la materia, viviendo ya en el chat que la gente tiene ganas de opinar, tenéis ganas de que digamos que estamos en crisis pero es un hecho, una victoria de los últimos seis partidos, crisis, cuatro partidos sin ganar, tres empates seguidos. Bueno chicos, lo de siempre, empezamos por la alineación, la misma alineación del último partido en casa, o sea que hasta ahí, alineación del último partido como visitante contra Arceciras, ahí hablaremos porque Lorenz se mantiene suplente, se mantiene el doble lateral derecho pero uno jugando en izquierda, con lo cual no juego cadete, pero el partido de hoy Antonio sensaciones, el Murcia lo intenta contra un rival que la verdad lo decíamos en la previa y hoy se ha visto, era un rival flojillo y el Real Murcia no ha podido marcar un gol. Sí, totalmente, es decir, primero de todo hay que valorar el partido en sí, estoy preocupado pero no una preocupación inmensa porque sí que es cierto que el equipo, si los pones a comparar por ejemplo con el del año pasado la preocupación era máxima porque el equipo no generaba, el equipo no tenía automatismo, no se notaba que estaba trabajado, no se le notaba que físicamente estaba bien, pero este año es en ese aspecto todo lo contrario, se nota que por lo menos el físico está bastante bien cuidado, que tienen un cierto orden defensivo y ofensivo, es que tratan de hacerlo todo de una manera, que hay una hoja de ruta, hay un plan, hay una presión alta, hay una recuperación y una salida rápida tras pérdida, una subida y bajada constante de laterales y extremos apoyando sobre todo en defensa, dos medio centros normalmente posicionales que tratan de sacar el balón, salidas normalmente con el balón jugado, pero lo que estamos aquejando sobre todo es la falta de gol, si es cierto que tratamos de, llegamos a portería, llegamos a tres cuartos de cancha y luego ya al final pues no te lo vimos, tratamos de poner centros a gente que no va bien de cabeza o que no suele rematar de cabeza, tratamos de tomar malas decisiones a la hora de recortar o de disparar y cuando hay que meterlas pues ocurre siempre algo que te deja ahí con el punto de a punto de marcar pero pero que no llega a ser, yo creo que desde mi punto de vista no es una crisis todavía porque al final es de mi punto de vista sería crisis cuando el juego realmente es nefasto y desde mi punto de vista tampoco no es nefasto para nada del equipo, hay muchas cosas que se puede salvar, hay muchas cosas malas por supuesto y hay que mejorarlas rápidamente porque si no puedes entrar en una crisis pero desde mi punto de vista no hay una crisis, sí que es cierto que hay que remontar esta situación, todos los equipos pasan por unas malas rachas a lo largo de la temporada, esta vez nos está pasando a nosotros, también es cierto que solo hemos perdido un partido de los últimos ocho, que eso también dentro de una crisis no perder también ayuda a que no sea tan profunda pero por supuesto necesitamos urgentemente alguien que o algo o algún tipo de enfoque distinto para que haya, se creen muchas más, muchas más jugadas claras de gol porque lo haces todo bien hasta que llegas a portería y te lías, te lías, te lías y no terminas de rematar ¿no? luego también a lo mejor habría que plantearse si la figura de 9, 9, 9, 9 rematador, 9 ariete está bien cubierta o no, desgraciadamente por ejemplo Raúl Alcaina no lo hemos podido ver todavía y yo creo que puede ser esa figura ya no un 9 que te marque muchos goles pero si un 9 que te facilite mucho espacio y que te abra mucho un 9 más posicional que haga que siempre esté ahí en la punta de ataque porque por ejemplo Pedro Benito siempre suele bajar mucho más a recibir, mucho más a presionar y eso hace que la defensa como tal no tenga una referencia fija e incluso estén más cómodos los centrales para no cubriendo a nadie y dejando, cubriendo solo el espacio y bueno yo creo que lo que hace falta realmente es rematar más y rematar más claro a fin de cuentas miramos la tabla y seguimos terceros sí que es cierto que ya el playoff lo dejamos a un punto, hay un punto de diferencia ya con el que marca el playoff y eso es algo que nos tiene que dar un toque de atención pero al final seguimos ahí creo que se puede luchar mínimo por mantener ese playoff y luego a partir de ahí ir creciendo pero por supuesto ahora mismo creo que creo que hace falta tengo que dar la razón a la ley de que no tenemos pegada ahora mismo o sea el equipo empezó muy bien la temporada los cinco o siete primeros partidos muy bien marcando goles superando con crece al rival y ahora parece que se está atascando también coincidiendo con esas lesiones de Garrillo, Alcaina, Pedro Benito que también estuvo lesionado en la punta que yo creo que hace que el equipo tarde en automatizar esos remates y etcétera etcétera así que desde mi punto de vista no hay crisis pero hay que tenerle, echarle un ojo porque al final si no terminas nunca de salir de esta dinámica negativa en la que parece que estás haciendo buenos partidos pero realmente no terminas de matarlo pues se puede dar mal resultados y por qué no podemos salir de playoff perfectamente la próxima jornada siempre se me olvida de mutearme, perdón, decía Lorentz tiene una muy clara en el segundo 16 entonces tiene la oportunidad de romper el 0-0 una forma muy rápida cuando falla eso el Murcia también hay que decirlo que unido a los parones del sanluqueño el partido se va parando un poco, dicho esto el Murcia la sigue teniendo, la sigue teniendo pero ya no marca, claro, a mí me salen dos problemas que yo creo que pueden ser los dos pero bueno, Pedro, ya quiero que también me lo digas tú, la falta de gol, que es lo que decía Antonio y se une a los números tristes, pobres, depresivos que tenemos en la economía, porque eso es un hecho así que Pedro, no sé qué te ha parecido Sí, a ver, está claro que en el caso de que Lore no hubiera colado esa yo creo que a lo mejor se podría haber abierto incluso la veda en el marcador y a lo mejor incluso habría caído uno más, porque es cierto que pienso que el sanluqueño pues hoy dentro de lo que he visto ha jugado bien sus bazas, aunque sí que me parece un equipo con todos los respetos que se ve bastante flojillo, sobre todo por lo menos al nivel del Murcia, pues obviamente hemos visto que no está aún así pues creo que se ha defendido bien, es verdad que Alex Martínez casi no ha echado un cable con ese resbalón una lástima la ocasión que ha fallado ahí Loren y luego a partir de ahí lo de nueva economía que comentas pues sí, Fran Fernández ha estado diciendo estas últimas semanas que trata de que el equipo se haga fuerte en casa y de momento no se está contando mucho, no están llegando los resultados y hoy por ejemplo es verdad que éramos 11.000 y pico no hemos llegado a esos 15.000 que se debe ser el gafe no, no, pero la entrada está decayendo Pedro sí, un poquito también, hoy se ha notado yo creo, es verdad que al final bueno, si que era domingo, quizás el rival a lo mejor no es más atractivo de ver pero es cierto que también llevamos ya con estas cuatro semanas sin ganar lo cual entiendo que hay un poquito más de desmotivación por parte de la gente y que venga también pues algo menos de espectadores al estadio vamos a ver qué ocurre porque yo creo que las dos siguientes semanas sí que son claves sobre todo ya no el hecho de convencer sino de resultados porque en el caso de, al final, en el caso de sacar pues ponerle 6.4 contra estos dos equipos yo creo que frenaría un poco ese rumrum que ya empieza a expandirse pero yo creo que sí que van a ser claves porque en el caso de que te salgan mal ya te alejas del playoff, el liderato yo creo que se te alejaría también bastante y tocaría volver a remar y a empezar otra vez de cero porque este margen que estábamos consiguiendo durante esta jornada ya se ha consumido con estos malos resultados sí que es verdad que dos goles te llegan al final del partido y hoy pues no ha sido capaz de conseguir el gol y veremos a ver porque también me preocupa un poco el tema de la delantera es decir eso, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros en que falta hay un 9, falta alguien que pues no sé, incluso te puedo decir algo como hemos comentado antes fuera directo tipo un carrillo de la temporada pasada facilitaría mucho en las cosas pero no se está viendo y yo creo que también está siendo una losa a pesar de que hoy sí que hemos generado ocasiones creo que ha faltado algo más arriba de idea y sobre todo ha faltado el gol una pena por ejemplo esa que ha tenido Pedro Benito que se ha quedado solo y se le ha ido el control luego el disparo ese de Juan Carlos Real que se ha quedado flojito la de Loren, en fin creo que hemos tenido ocasiones para marcar pero no hemos sabido solventarlas y yo creo que quitando eso me parece que tanto defensa, centro de campo y portería han estado correctos al final no hemos recibido ni un gol que yo creo que era también uno de los objetivos de hoy ante un rival pues que está pasándolo mal por abajo pero nos ha faltado arriba sobre todo comentamos aquí el tweet que los números que ha puesto Alberto López son 9 puntos de 21 posibles es que has perdido lo mismo que has ganado en casa y has empatado 3 teniendo en cuenta el Murcia donde tiene que estar y tienes que hacerte fuerte en casa es duro, es duro por seguir un poco lo que está diciendo Vario en el chat que por cierto damos la bienvenida a todos los nuevos Antonio, el tema de Benito te da mucho trabajo, es cierto te falta gol pero tú siempre tienes la intuición de que podría ojo, un segundo mientras la cámara me falle y tengo que intentar recuperarla se ha suscrito Javi JS15 muy grande Javi y ya lleva 8 meses por aquí decía Antonio que el tema de Benito que tú incluso alguna vez has propuesto que juegue de extremo derecho y en delantera apostar por otro perfil sí, ahora mismo el perfil que más por las condiciones que tenemos porque un carrillo que todavía no está al 100% una Alcaina que todavía no está yo me la jugaría pondría un Pedro Benito en extremo derecho arriba Cadorini porque creo que ese delantero que ahora mismo tenemos que es más puro más de referencia más de remate van de izquierda para Toral la sensación que me da aunque hoy Loren ha hecho un muy buen partido sí que es cierto que hoy el partido habría que ver también Toral todo el tiempo que ha estado Loren contra un rival a priori más sencillo con todos los respetos que algunos otros de la categoría y no sé al final hoy también Carlos Roja ha tenido muy buen partido creo que hemos recuperado también lo hemos recuperado también un poco para la causa ha tenido muy buenas sensaciones ha tenido disparo ha tenido hay un recorte que una falta que ha provocado luego casi marca el gol creo que sí que es cierto que al fin y al cabo tiene muchas variantes pero realmente Fran Fernández algo que decía Lanlic Wadda antes y no es por refrendarlo porque creo que cuando habla de táctica y cuando habla un poco de sensaciones creo que sí habla correctamente pero habla de que tiene siempre muchas variantes y tal pero es que casi siempre vemos la misma alineación es decir sí que es cierto que con Carlos Real y Moja en el centro yo creo que son indiscutibles pero en la banda derecha siempre pone a Pedro León en la banda izquierda parece que Loren es su preferido y arriba a Pedro Benito quizá variar un poquito más y ahora que te estás jugando realmente pues estar arriba no estoy hablando de jugarse el puesto ni nada porque yo creo que además Goiria es el típico director deportivo que confía mucho ya lo vimos en el año de Ari Mújica cuando confió en él y pasaron de estar en el descenso en la morebeta a subir y al final creo que va a ser más de lo mismo por eso no podemos yo creo que no hay especulación aunque algún medio o quien sea se ponga a especular yo creo que no toca no toca ese debate pero pero yo creo que en general hay variantes en la delantera y ahora mismo como vemos Alcaina al final iba el propio creo que el propio jugador ha decidido no entrar en la convocatoria para llegar al próximo partido a tope y yo creo que ya con prácticamente todos todos sanos hay que empezar a ver un poco más de variantes de hecho Kenneth Soler ya lleva recuperado en teoría en tres convocatorias consecutivas debería de jugar algún minuto para por lo menos ver cómo juega y no ha jugado absolutamente nada también supuestamente es un jugador bastante desequilibrante bastante explosivo y no ha podido tampoco ver ese tipo de jugador un segundo porque le tengo que dar las gracias por esa suscripción a Víctor y Gui un grande diez meses ya por aquí tío no os vayas y hoy es un día difícil pero los fieles de esto están aquí siempre a ver ojo porque ya la gente nos está siguiendo porque quiere comentar ya en el chat me parece interesante lo que dice Diego González y lo que está diciendo varios por ahí que cuál sería vuestro cuarteto de atacante Pedro porque a mí a ver yo lo que he leído un poco en Twitter y está abriendo bastante debate Loren yo de hecho quizá un poco de crítica pero yo votaba por ponerlo en el MVP porque Loren dentro de lo malo me ha parecido el mejor de la primera parte junto a vos a ti el problema aún así no es Loren que estamos que estamos acostumbrados entonces Loren está frujillo Torali estaba siendo el mejor y lo sientes que cuando ha salido hoy a mí no me ha gustado pero lo he visto un poco acelerado además esa que ha tenido el disparo lejano no sé me ha parecido un tanto extraño y luego en banda derecha de banda derecha Pedro León te transmite bueno te transmite seguridad te transmite buen balón parado te transmite goles asistencias pero a mí sinceramente futbolísticamente no me está enamorando y Juan Carlos más de lo mismo creo que te hace un buen trabajo sucio que te marca goles te da asistencias pero últimamente le pido más constancia en el juego arriba Pedro Benito lo que hemos dicho entonces Pedro cuál sería tu cuarteto atacante y antes de nada darle la gracia que se ha suscrito mientras que ha hablado a J.Luca dejando el prime así que bienvenido J.Luca y recordar que la semana que viene entre todos los suscriptores vamos a sortear una bufanda Pedro te decía el tema de cuál sería tu cuarteto atacante a ver a mí el partido de Lorenoi sí que me ha parecido bastante bueno es cierto que al final entiendo que Fran quisiera apostar por meter ahí de refresco adorales juventud velocidad luego también el cambio de Carlos Rojas por Pedro León me ha parecido también lógico porque yo creo que el partido lo pedía mi cuarteto yo creo que a día de hoy sí que es verdad que Toral bueno quizá a lo mejor no ha estado tan 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 acertado como en otros partidos yo creo que a día de hoy me quedaría con Loren Pedro León me parece que está más para jugar en la media punta porque pienso que en banda quizá le falte un poquillo más de velocidad que al final bueno teniendo la edad que tienes algo normal así que me quedaría con Pedro León en la media punta luego arriba tiraría me gusta mucho el trabajo de Pedro Benito pero creo que a día de hoy necesitamos algo más de gol y creo que el único que a día de hoy ha medio demostrado que puede estar para aprovechar más las ocasiones es Cadorini que es verdad que ha salido y bueno algo ha tenido ahí pero no ha podido hacerlo el gol y nada en el otro lado pues me quedaría en este caso con se me dio el nombre en un momento Loren bueno no Loren sí bueno Loren prácticamente pondría a Loren en una banda y Doral en otra y ya pues a ir turnando a lo mejor con Juan Carlos Real con Carlos Rojas eso es lo que haría yo a día de hoy ese mena dice Vicarlo Rojas no te cortes yo creo que acá a los rojas de verdad o sea se le tiene puesto el cartel de lo vamos con todo respeto lo vamos a colgar de la plaza del pueblo y es de los mejores jugadores del al menos pues con la Huesca sí no y a mí Carlos Rojas el rato que ha estado me ha gustado pero creo eso sería Toral Loren Pedro León media punta luego pues tienes a Juan Carlos Real si lo necesitas o incluso que juegue por detrás y arriba eso metería acá Dorini ya digo en mi opinión no sé qué pensaréis vosotros pero ahora mismo me parece que sería lo más aceptado Antonio y a ver yo hablando un poco del tema mira yo pondría Toral en la izquierda Loren en la derecha media punta Juan Carlos Real Pedro León lo iría alternando porque creo que cuando los dos te pueden aportar mucho por ejemplo un Pedro León entrando en el minuto 60 te puede aportar mucho disparo desde lejos cuando ya los equipos están las defensas están algo cansadas te puede aportar mucho mucho juego entre líneas y esa sería mi duda creo que ahora mismo Toral por un lado y Loren por la otra creo que puede hacer bastante daño además los dos tienen el cierto desequilibrio que creo que en esta categoría es bastante bueno y en la delantera pues ahí yo estoy un poco dudoso ahora mismo si tuviera que elegir elegiría a a Cadorini en el tema de de que creo que no me quedo con eso sino que también puede haber muchos cambios pero creo que estaría bien probar con un delantero tipo delantero porque desde que Carrillo está empezando la temporada no ha estado al cien por cien y tendríamos que ver quizá ese tipo de figura de nueve rematador nueve potente en el tema de Cadorini y si no pues yo no tendría tampoco ningún problema en que Pedro Nieto siguiese jugando de delantero siempre y cuando pues claro las bandas contribuyan todo contribuye haya alguien en la media punta que te sepa finalizar la jugada también y tal así que en esos números me marcaría ojalá poder hablar en las próximas semanas que mi nueve sea Alcaina que pueda jugar pueda yo creo que ahora mismo es la la gran esperanza que tenemos la mayoría ya no que meta 20 goles porque sí que es cierto que los registros que tiene no son de súper goleador pero sí que haga ese tipo de desmarque ese tipo de jugadas y que de vez en cuando te desata que un partido que te meta el gol clave en el momento clave porque hoy por ejemplo si tienes un delantero que que te marque que te que te meta un gol de la nada o que te meta un gol de esos complicados como puede ser yo que sé en ese caso Alcaina o Carrillo o Cadorini pues si tienes algo así pues te puede sacar mucha muchos partidos adelante ¿no? aquel partido el partido de hoy por ejemplo el partido del Marbella el partido Atlético B que pudimos meter bastantes goles más contra la Argentina también tuvieron un par de más de oportunidades ese tipo de cosas que tenemos que que matar y al final pues te pones a pensar y acabo de ver una estadística muy complicada el próximo partido en casa que jugamos es el día 6 de diciembre contra el Real Madrid Castilla y ese mismo día se harán dos meses de nuestra última victoria en casa que fuera al Corcón así que hablando un poco de los resultados en casa un equipo que quiera aspirar a lo más alto de la clasificación no puede estar dos meses sin ganar en casa Totalmente a ver yo tengo la duda y siempre lo dije lo dije fue de los fichajes que más me ilusionó incluso te diría que más que moja que fue el de el de Alcaino pero el problema que tiene ahora el Murcia es que no puede estar si tu delantero estrella o el delantero más es que tampoco Alcaino realmente te pone a ver sus números y tampoco ha marcado 20 goles durante los años pero bueno me entendéis el delantero que es más perfecto que mejor te puede cuadrar que es que hacemos porque si tú estás esperando a Alcaino pasa enero es que pasa el año y Alcaino una incógnita y lo decíamos antes antes cuando estábamos antes del directo todos los grandes equipos que han subido últimamente tenían un 9 muy diferencial y al Murcia le falta tiene 4 pero le falta entonces a ver es que no sé a mí jugármela con Alcaino pero a ver a ver qué tal y luego también os quiero preguntar el tema del lateral izquierdo que no sé cómo lo veis porque ha vuelto a jugar Mier yo arriba lo veo Pedro lo decía Antonio la semana pasada en defensa te da bastante de hecho hoy por decir algo bueno y ya lo decía Pedro también hemos dejado la portería a cero pero es que en ataque pierden mucho porque cuando va si va a centrar con derecha tiene que perfilarse con derecha y si va a centrar con izquierda no tiene la calidad para centrar con izquierda como con derecha entonces no sé cómo ves tú eso bueno para terminar al final con el tema del 9 es verdad que nos estamos acercando al mercado de invierno y hemos visto que así nada Alcaina pues ya sea por tema de lesiones y tal y habrá que decidir ahí a ver qué se hace con el 9 respecto al tema del lateral pues justo se le preguntaba en rueda de prensa Fran guiño guiño sobre quién le preguntaba exactamente sobre quién iba a jugar esta semana a ver yo aquí tengo mi teoría una de ellas es que al final se cuenta con un lateral izquierdo puro porque si es verdad que mira ahí puede jugar a veces o incluso Andrés López como me dijo Fran Fernández pero yo creo que esto quiero pensar que es un tema quizá de rotación hay que pensar que hay que aguantar mínimo hasta enero para que llegue un recambio natural de cadete que luego se adapta a la plantilla y que pueda jugar bien y tal y que está al nivel para competirle el puesto y luego otra de las teorías que puede ser que lo comentaba con Antonio antes de empezar el partido y que quizás que a lo mejor también puede tratarse un toque de atención sí que es verdad que cadete dentro de lo que cabe me ha parecido un jugador pues que quitando así un par de partidos ha sido regular pero bueno estoy de acuerdo contigo Javi en que de esta forma también perdemos un poco a miel pues quizá con ese doble lateral con Vicente o jugando por su banda natural creo que quizá esto en ataque también a lo mejor nos quita un poco que es lo que yo creo que ha faltado y un poquito más también que si es verdad que Loren más o menos ha hecho bien su papel o sea bueno lo ha hecho bastante bien pero quizá pues no ha habido esa proyección ofensiva que hubiéramos visto en su banda así que eso yo personal creo que quizá también es un tema eso de rotación y de también pues bueno pues eso hay que ser realistas tenemos un lateral izquierdo hay que mantenerlo y como se nos refrie sí que estamos bien sí que se nos pone la cosa difícil para ver con quién jugamos ahí y cómo compaginar todo eso o sea que yo personalmente creo que pienso que es por algo así ya luego pues a ver quién juega la semana que viene y más adelante porque quizá oye si sigue jugando mira Andrés López lo mismo es que Cadete algo está viendo que no le está gustando y por eso no lo pone de titular pero bueno en el momento son dos partidos y esto se alarga igual hay que empezar a pensar eso si no pues simplemente a lo mejor ha sido por un tema de darle descanso también la semana que viene de Bayriza nada más y nada menos con el Irizza de Paco Gémez que está en su mejor racha decir por el chat el tema de Iriarte a Iriarte también me está pareciendo clave aunque Boatén me está gustando o sea Boatén hay que decirlo que Boatén cuando está jugando le está haciendo bien pero Iriarte es clave en este ámbito Hasso para acumulación de tarjetas no va a estar en Ibiza o sea que va a jugar Sabel Gitz sí o sí y habrá que ver porque ahí no hay opción de cambio es que lo que se aproxima es difícil es difícil Antonio no sé Boatén parece que sí que a ver se está consagrando es cierto es cierto que cuando lo ha quitado era del mejor del equipo o de los mejores pero es verdad que con la amarilla veía que en cualquier momento y más como todavía puede llegar cansado en los últimos minutos la podía liar y que lo expulsasen pero bueno Boatén a ver lo está haciendo bien hoy Moja a mí me ha gustado decir que me ha gustado no ha estado tan fino como en otros partidos pero no sé el centro del campo porque va a Ibiza y yo imagino que en Ibiza tendrás que poner más contundencia o al menos un anclo porque la Real perdón decía también que estaba entrenando muy bien y no ha jugado hoy sí a ver a ver yo te voy a ser completamente sincero si Iriarte está para entrar a una convocatoria y ahí lo considera si es cierto que lleva un mes relativamente parado pues yo lo pondría para mí Iriarte es titularísimo en el equipo Iriarte moja es vamos centro del campo de aquí a Lima titular si no yo volvería a confiar en Boateng porque creo que lo está haciendo relativamente bien ha tenido varias salidas de balón bastante interesantes haciéndole un caño a uno haciendo no sé qué a otro luego ha tenido ese disparo bastante bien colocado yo creía que se colaba por la escuadra y el portero ha hecho un bastante buena parada y bueno yo sí vamos si tengo para poner Iriarte 60 minutos lo pongo lo pongo pero sin dudarlo porque para mí es es literalmente lo que le hace falta al Real Murcia en el en el centro del campo luego te pones a ver otro tipo de jugadores y yo que sé te pones a pensar en en la posible alienación que tendríamos si por ejemplo Arcaina estuviera bien Iriarte estuviera bien yo que sé claro pero es que al final como eso fue claro y bueno el tema de Hasso pues bueno Sabel Gis es un jugador del Real Murcia y hasta que hasta que no ocurra lo contrario voy a seguir confiando en él así que cuando salga de titular o sale Andrés uno de los dos con el Ibiza pues a muerte con él oye Antonio en realidad de eso que tú le le das mucha importancia y lo destacábamos al principio de la temporada hoy has tenido 12 corners de verdad yo no sé si hemos rematado alguno lo digo que de verdad ha rematado uno Boateng que bueno que ha puesto mal el pie y ha salido fuera por mucho pero más allá de eso sí que es cierto me daba la sensación de que la mayoría de corners iban como muy muy al centro del área o sea muy al área pequeña a los puños del portero y no daba como mucha un poco más de comba para que un poco un metrito más hacia afuera para poder rematarse mejor porque claro cuando tú pones los centros tan cerrados primero de todo el salto de la defensa es mucho más fácil para la defensa que está en estático defendiendo despejarlo y porque si tú lo pones un metro más para atrás tienes que obligar a la defensa que se vaya un poco hacia adelante y ahí como que la descuadra un poco y por supuesto también al portero le dan mucho mucho más margen porque prácticamente tampoco tiene que moverse para poder despejar el balón de puños y normalmente casi siempre el portero con los puños es más alto que cualquier jugador saltando así que no sé no sé si ha sido algo algo circunstancial algo que se ha hablado pero sí que es cierto que el único centro que hemos puesto ha habido un par de ellos también pero el único centro que se ha puesto así un poco más lejano lo ha rematado a Teng sí que es cierto que lo ha rematado a las nubes y lo ha rematado mal pero también hay que ver eso ese tipo de cosas no tampoco al principio de temporada éramos una máquina que remataba todos los corners y ahora no rematamos ninguno yo creo también un poco en mental un poco de que los propios jugadores saben que vamos en mala racha y eso es algo que al final en base a repetición se realiza porque yo creo que la temporada pasada sabíamos que no podíamos sacarnos le sacaba punta a los corners ni a la jugada balón parado porque no se notaba que no estaban preparadas o que estaban muy poco preparadas pero en esta temporada tenemos las 5, 7, 10 primeras jornadas de base para saber que por lo menos están preparadas la jugada balón parado y se tratan de hacer bien así que se puede aprovechar sí además cuando en Ibiza vamos a tener a Sabelgich que suele ir por alto mejor que Hasso y es algo que Girearte también si está recuperado también va por alto mejor que Boateng y luego ya veremos en punta que a lo mejor puede jugar carrillo veremos así que yo creo que lo digo desde ya y lo digo ahora vamos a ganarle al Ibiza lo digo ya claro dijiste que íbamos a ganar 3-0 uy pero la porra hay que pasar para Arturo bueno yo ya es que yo creo que creo que creo que no creo que no me escuchan los jugadores pero si me escuchan ya está bien la broma Pedro creo que quería decir algo no sí que el corner más claro que hemos tenido y ha sido el propio centro de Pedro León que ha tenido que despejar el portero y bueno sí que es verdad que lo del balón parado llevamos años viendo que en el Real Murcia es un lastre quizá esta temporada un poco menos yo creo que más en el tema de la fase a la hora de lanzar faltas y demás pero sí que es verdad que en esta categoría parece determinante y sobre todo también saber defenderlo que bueno y el caso ya digo la defensa me parece que ha estado correcta pero para otros partidos pues sí que es necesario que siga siendo de esta manera y en el caso del ataque pues intentar sacar punta como sea porque aquí lo mismo un gol a balón parado te da los tres puntos así en una jugada aunque sea aislada y tonta y te puedes llevar esa victoria a casa o sea que me parece muy importante y hay que hay que trabajarlo mucho bueno Pedro no ha pasado por el grupo de WhatsApp este tu y que ha subido Germán Abril yo igual que la última semana sí que he sido crítico con los árbitros he de decir que hoy no me parece que hayamos patado por el árbitro lo cual me parece un árbitro que como todos los árbitros de hoy en día no suma lo que lo que de verdad se suma siempre o sea lo que se pierde de tiempo no se suma porque en el descuento han atendido un jordel el sanluqueño y ha pitado cuando había terminado el añadido pero es que fijaros este clip de Germán Abril que le pegan una patada a Loren y el árbitro dice como no nada levanta es una señal que dice joder o sea si no lo has visto vale pero no digas no digas que te levantes porque porque eso es así si además Loren es el típico jugador igual que el año pasado también Loren y Dani Vega los árbitros le tenían muy cogida la matrícula que se trataban de fingir mucho yo creo que no sé cuántas faltas le habría pitado a Loren creo que una en el centro del campo o sea cometidas sobre Loren una o dos creo que le ha pitado no muchas más porque saben que Loren es un jugador liviano que suele utilizar también mucho su cuerpo para tirarse y lo saben lo saben bastante bien en cuanto al nivel de los árbitros es que yo ya al final el partido de hoy no se pierde porque el árbitro haya perdido 10 segundos más en decir que saques el balón un poco más hacia atrás o que haya perdido 20 segundos en comprobar que el balón no tenía el aire suficiente y haya pedido cambiar el balón eso ha sido pero al final lo pierdes porque no ha sido capaz de ante el penúltimo un equipo que en sus registros son mucho peores que el Real Murcia no ha podido rematarle a portería prácticamente así que hay que hacer autocrítica y yo creo que el árbitro hoy relativamente sí que es cierto que hay jugadas polémicas y tal pero dentro de lo que cabe hay que estar correcto o sea ha estado correcto así que sí que es verdad que también recuerdo aparte de esa del oro en una caída de Pedro León que no sé si habrá sido algo quizá daba la sensación en el campo de que sí pero aparte de eso y tirando en contra nuestra también ha habido bueno en contra a ver ha habido una jugada que no sé si la recordáis que ha tocado en el árbitro y que se ha llevado el balón del Real Murcia que no ha parado que yo creo que debería haber parado el juego porque le ha intervenido y luego pues no sé la posible expulsión a Guaté ahí ahí quizá a lo mejor lo hubiera expulsado y nos habríamos quedado con cara de tonto al final yo creo que este tema creo que al final quien ha estado viendo al Murcia estos últimos años en estas categorías sabe que casi siempre el árbitro va a dar que hablar es verdad que el de hoy dentro de lo que cabe me parece que ha sido de lo menos polémico de esta temporada pero también aún así me parece que ha tenido sus errores y es que al final cuando no es a nosotros es a otro equipo cuando no es a nuestro rival no sé yo creo que esto no cambia y que seguimos así dicen que había un penalti a Loren yo es que de mi posición no sé si ha sido penalti yo creo que no yo creo que no o sea ese episodón cuando cuando creo que pone un valor no sé si es Jorge Mier que Pedro León va a rematar y se trata a Villa que eso no es penalti para nada y luego Balor a recoger el balón yo creo que no Loren ve que el jugador de yo creo que no fuera como dice ese menos aparte de que era fuera yo creo que él ha visto que ha pisado el suelo del jugador y le ha dado un poco en la repetición sí que es cierto que justo aparece el árbitro por en medio en la cámara y no se ve bien pero desde mi punto de vista yo estaba en lateral y lo he visto más o menos de frente yo ahí no he visto nada de de falta y en todo caso sería fuera así que bueno pues sí dicho esto mientras vamos a ver ahora los resultados de la clasificación etcétera como no hoy no está el Sparks pero lo digo yo un segundo que se acaba de suscribir porque parten esa suscripción ese tío que no falla y Jorge no falla ya sabéis que todos los suscriptores al final de mes ha pagado una suscripción de cinco meses ojo eso es que lleva cinco meses o sea ya tiene una antigüedad de un mes sí pero porque no lo lleva la antigüedad es que lo lleva los meses seguidos pero es como que se ha suscrito cinco meses vale pero bueno escucha grande Jorge y dejando dinero que no compren ah sí si compren bueno o aprovechando el Prime que si todos tenéis Prime también podéis gastar y si no os podéis gastar el dinero Jorge es que Jorge va montado en el dólar se le cae el dinero si os queréis montar en el dólar porque tenéis una empresa pues Planetaseo es vuestra elección hoy en día cualquier empresa es muy importante que esté bien posicionada en internet en los buscadores web y es muy interesante muy importante que si tienes una empresa aparezca la primera tú por ejemplo tienes una empresa ¿sabes qué decirte? tengo un restaurante de comida italiana comida italiana en Murcio si estás con Planetaseo y pones eso en el buscador te va a salir tú primero entonces Planetaseo es lo que necesitas que tienes redes sociales te las gestionan ellos que quieran una página web te lo hacen ellos Planetaseo vamos a dejar el enlace en el chat y en la descripción y es de Murcio muy buenas reseñas y además son de Murcio oye pues ayudamos que además nos patrocinó dicho esto vamos con el tema de la clasificación que resultados primero todo empezó bien más o menos con el CBT Deportivo 1 antes que era 2 dijimos lo menos malo opción de ponernos a 3 puntos del líder pues nada Mérida 2 Intercity 1 Pablo Gannett versus Julio Gracia Sergi y yo versus el inicio de Mario Simón le remontaron el minuto 91 al Intercity casi nada Sería Atlético 0 Ibiza 1 el gol a balón parado tal el Ibiza que está ojo nuestro próximo rival Alcoyano 1 Ceuta 1 lo he visto esta mañana Antonio creo que también el Ceuta la defensa flojilla pero hay que decir que el Ceuta con 1- ha jugado mejor que con 11 es un hecho pues Labrada 2 Castilla 2 ojo el Fuenlabrada que si hubiera ganado se metía en playoff Alcorcon 1 Algecira 1 ojo esto Marbella 0 Yeclano 3 el Yeclano está con la marcha puesta pisándonos los pies la marca 2-3 al Marbella en casa cuidado Murcia 0 Salubreño 0 Recreativo 2 Hércules 1 ojo esto sorpresa y Villarreal B3 Atlético de Madrid B2 partidazo y ojo el Villarreal B de hecho vamos a ver ahora la clasificación pero ojo el Villarreal B ¿cómo se pone? Dejo la clasificación Alguien alguien de aquí puso al Villarreal B en playoff y lo estoy diciendo que vamos te pones a pensar y esta jornada hay tres grandes ganadores bueno el Villarreal B sí que lo consideramos ganador también por ejemplo pero sobre todo Ibiza y Antequera Ibiza y Antequera ya se ha metido absolutamente de lleno en la lucha tienen otros mismos puntos se enfrenta a nosotros se puede poner tercero perfectamente por ahí dice Esmenal que el Ibiza termina ascendiendo directo y la verdad es que primero por plantilla es el presupuesto más caro de toda la categoría prácticamente ahí le anda con el Andorra pero creo que el Ibiza es el presupuesto más caro tiene a José Naranjo que cobra casi 400.000 euros brutos luego tiene a Kiki también de delantero que cobra una barbaridad Ale Callar o sea sus tres delanteros si alinea a eso más de un millón de euros en pagamentos tiene o sea es lo que me refiero así que el Ibiza y además un entrenador como Paco Gémez que no creo que esté aquí no creo que haya venido cobrando cuatro perras o sea Antonio yo te lo dije a mí tenía la duda con Paco Gémez cómo iba a hacerlo en primera red a ver que era mucho pero dos partidos dos victorias a ver si dos partidos dos victorias sí que es cierto que le costó mucho contra el Sevilla Atlético pude ver la mitad del partido y le costó bastante el gol viene de una buena jugada pero pero se nota que todavía le queda mucho automatismo también está ya relativamente poco tiempo vamos a ver yo creo que su primera prueba de fuego es es el sábado contra nosotros y vamos a ver ¿no? al final es curioso porque llevamos los mismos puntos somos dos equipos que aspiran probablemente los dos grandes favoritos en cuanto a plantilla en cuanto a presupuesto en cuanto a poder por así decirlo para ser esa primera posición no estamos los dos en primera posición por ejemplo está una antequera que humildemente le está pegando un repaso a la mayoría de equipos desde mi punto de vista Javi Medina si no sube con la antequera este año el año que viene lo mínimo lo vamos a ver en segunda división es que ese tío es una máquina y además jovencísimo no sé si tiene treinta y pocos años es que es una locura de entrenador y bueno te pones a ver esto y a ver a mí ya me está por supuesto por ahí decía Lali que si perdemos contra la Ibiza entramos en crisis es que si perdemos contra la Ibiza podemos salir de playo perfectamente y ahí ya empezamos a temblarnos mucho más las piernas yo qué sé qué quieres que te diga creo que la sensación que da es que en algún momento tanto antequera como Betis pues pueden acusar esa falta de 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 cómo no sé no sé cómo decirlo de de enfrentarse a este tipo de situaciones de experiencia de enfrentarse a este tipo de situaciones de estas líderes no es una presión añadida que muy pocos jugadores tienen saben llevar en ese tipo de equipos que son como ya he dicho antes más humildes y en el caso en el Betis ve pues un filial que son las mayores jugadores jóvenes y a partir de ahí pues bueno yo todavía miro la clasificación y todavía siento que hay tiempo hay margen todavía no mucho pero hay margen porque veo Real Murcia tercero lo veo todavía en playoff pero ya pues te estoy dando cuenta de que como decía Pedro anteriormente ese margen que tenía porque llegamos a estar a 4 o 5 puntos por encima del playoff ya se ha quedado reducido prácticamente a nada y tenés ahí a un Villarreal B que está apretando a muerte un Yeclano que está absolutamente espectacular también con Adrián y sobre todo también un Ibiza que como sigue esta racha ahí por ejemplo el sábado no gane el Ibiza ha empezado a dar miedo Pedro ¿qué destaca tu de la clasificación? Pues bueno lo que he comentado antes el margen al Real Murcia se le ha acabado ya tenemos ahí detrás pues al Yeclano que es verdad que no gano aquí en la segunda jornada y después de eso tuvo una racha mala sin embargo ahora está volviendo a ganar partidos y con buenas sensaciones o sea que parece ser que el Yeclano pues se ha instalado ahí al menos de momento y luego también el Villarreal ve que bueno él ha ganado el Atlético ve en un partidazo 3-2 se acerca también arriba y ya Real Murcia no se le puede no se puede permitir fallar el rival que viene va a ser muy complicado aparte de la plantilla que tiene que tiene muchos nombres buenos jugadores está Paco Gémez que vamos yo creo que Paco Gémez es un entrenadorazo no cabe duda ha estado en primera división nada más y nada menos y sabemos que a Paco Gémez no le gusta defender o sea el Ibiza está claro que esta semana va a salir con todo a ganar la Real Murcia de hecho él mismo decía que prefería que le metieran 5 pero en su estilo de atacar y demás que estando ahí atrás defendido obviamente a ver no es pero un 5-5 ni mucho menos pero un partido muy igualado y creo que va a ser un rival muy difícil que veremos a ver porque va a estar difícil incluso puntuar en mi opinión sobre todo pues con la racha que viene en Real Murcia partido clave porque si pierdes probablemente el playoff te salgas al menos durante una jornada y sobre todo también por lo que viene por como he dicho antes el Castilla que al final es un filial la temporada pasada empató aquí 0-0 y no me parece que vaya a ser fácil pues a pesar de donde está así que yo creo que es el momento de que el Real Murcia más que intente convencer sea un Real Murcia efectivo de resultados yo creo que es lo que es la prioridad ahora mismo que queremos ver de Real Murcia y ya pues el juego bueno si se puede que bueno tampoco es que se esté haciendo mal juego realmente pero lo importante es sobre todo ganar estos partidos o por lo menos sacar cuatro de seis y luego respecto a los dos de arriba pues a ver decía Fran esta semana que le pareció que el Betis Deportivo fue el único rival que fue superior a nosotros la verdad que pues sí el Betis Deportivo cuando vino aquí hizo un partidazo y a ver qué tal también pues como decía Antonio cómo puede manejar esa presión equipos como el Antequera que al final verse líder es complicado es complicado de gestionar porque en cierta parte te puedes meter más presión tú mismo y luego quitando eso hay equipos por detrás como el Atlético Belércule quizás Ceuta por ahí que te pueden dar el salto también y quedarse muy cerca de ti o incluso superarte en un par de jornadas si el equipo en cuanto a resultados no empieza a responder o sea que la veo ahora mismo que está todo en un puño y que es el momento de que el Real Murcia pues vuelva a la senda de la victoria que es lo que de cierta forma nos desahogaría y nos quitaría esa presión ese miedo de que ojito con lo que viene por detrás de equipos que no son pocos y que tienen mimbre o que están demostrando tener mimbre para estar donde están o sea que bastante complicado el tema pero esto se solventa al final con resultados que ahora mismo es lo que más hace falta bueno ya voy a poner los resultados pero a ver voy a ponerlo voy a ponerlo voy a ponerlo voy a ver los resultados porque Jorge me lo ha pedido es by Jorge y aquí cuidamos bastante a a los seguidores pero bueno lo más llamativo es lo que hemos dicho ya de del pinchazo del Betis B y el empate del Ceuta lo vamos a ponerlo por aquí de manera Sprint Pater Ceuta Intercity que he perdido en el último minuto gana el Ibiza Antequera etcétera vale antes de que hablemos del que parece ser el fichaje del ruso 22 segundos de anuncio de de Tyler automoción que os va a interesar ya lo he hablado tenemos el coche de tus sueños un amplio surtido de vehículos de calidad hasta 36 meses de garantía la confianza y seguridad que necesitas para tu próxima compra ven y descubre nuestras ofertas exclusivas lo esperes más tu nuevo coche te está esperando en detalle la automoción tenemos el coche de tus sueños bueno esto le gusta hablarlo un poco lo ha pedido también que lo hablásemos la Tikubata este no es el ruso como podéis imaginar pero bueno va un poco a raíz de ello el murcio ahora mismo se está moviendo están llegando jugadores que están haciendo las pruebas con el equipo parece que están pagando no se sabe si están pagando o no pero bueno para venir y el hecho es que se está hablando de un ruso aquí alguna de sus highlights según fuentes muy directas desde Rusia parece que el jugador viene para el primer equipo lo cual estamos comentando antes que teníamos alguna duda con el central traerse a un central de 20 años ruso que no sabe español lo mismo es jugárselo un poco por lo visto ya estuvo entrenando con el primer equipo imagino que le gustó por eso vuelve tiene buenas cualidades pero no sé Antonio habrá que verlo pero sí que es llamativo que tenga para el primer equipo a mí me suena de primeras que si viene él lo normal es que Andrés salva a ver ahora mismo también las cosas se tienen que tener un poco con un poco con pinzas porque creo que una cosa es que entrene con el primer equipo y otra cosa es que juegue con el primer equipo porque por ejemplo hemos tenido jugadores que juegan en el filial y están entrenando con el primer equipo también y por supuesto han decidido han dicho que juegan con el primer equipo pero realmente no que nuestras que nuestras fuentes nos digan eso a que luego sea verdad ahora mismo también no hay nada oficial el jugador simplemente ha estado de prueba sí que es cierto que si después de estar a prueba siguen los rumores significa que se puede que parece que ha gustado pero de ahí a un jugador de un filial de primera división de Rusia que bueno no deja de ser primera división de Rusia pero el filial creo que juega en tercera rusa que he jugado con el primer equipo dos veces en copa que creas que puede ser la solución a esas dudas que puede llegar a tener con Hasso o con Sabeljic la verdad es que a mí me sorprende yo lo veo quizá firmando esta mitad de temporada para el Imperial entrando con el primer equipo y ya a partir de verano pues se vería si tiene mucha progresión por el jugar en primera o sea en primera federación con el Real Murcia o donde juegue el Real Murcia en el primer equipo y ya pues seguir evolucionando pero así de primera me llama mucho la atención que digan que es para el primer equipo de mi punto de vista no es para el primer equipo y creo que no es para el primer equipo así que ya veremos y tú Pedro como ves más allá de que por cierto me cae muy bien el curso porque porque subió una historia esta gran con nuestro tweet lo cual me hizo muchas gracias ya no lo hemos ganado pero Pedro no sé qué opinas de eso de que al final pues venga gente de hecho sin ir más lejos Asensio junto a Paco Molinero están en Estados Unidos en el campus del Murcia que ha hecho allí no sé qué opinas de esta expansión Bueno yo creo que la expansión siempre se tiene que ver como algo positivo en el mundo del fútbol que un club traspase fronteras yo creo que es positivo ya pues para el hecho sobre todo de quizá ojear posibles nuevas estrellas jugadores que las puedan romper en un futuro creo que es algo que puede darle un salto de calidad al club que sea beneficioso que incluso pueda sacar dinero en un futuro por ellos y yo creo que eso vamos sin duda vamos yo creo que poca gente puede estar de acuerdo de lo contrario respecto al tema del central pues bueno sí que es verdad que ya tiene 20 años quizá si viene yo creo que podría ser más para el primer equipo a lo mejor por tema edad es cierto que ha jugado dos partidos de la Copa Rusa al final bueno la Liga Rusa después de todo lo que ha ocurrido quizá no sea tan fuerte como antes pero bueno al final se ha llevado a jugar esos partidos y está entrenando y demás pues habría que verlo obviamente hemos visto poco de él más allá de esas highlights que se han mostrado aquí no sé no sé si realmente sería ese posible central titular lo veo difícil ahora mismo por el tema de que tampoco es que haya jugado mucho más allá en pues en el máximo nivel ruso estando también en el final en tercera y bueno a ver qué ocurre y eso respecto al tema de la expansión yo creo que cuanto más se movilice Real Murcia fuera de España incluso fuera del continente me parece positivo por el hecho de que eso puede sacar algún jugador que oye merezca la pena y que es algo que al final también muchos equipos están implementando hoy en día y si se puede permitir ahora que la economía del club va bien pues oye todo lo que se pueda ojear fuera y no sé y te puedas traer jugadores a ver si te despuntan pues bienvenido sea por supuesto yo a ver yo ahí no estoy de acuerdo con lo dices las dictuadas a ver puedes perder la ciencia pero Felipe Moreno es el que nos tiene vivos y el que en algún momento tendrá que sacar pedido de esto ya no te digo porque fichan un chaval de Indonesia y el chaval sea bueno sino porque el chaval de Indonesia querrá venir el que quiere venir pues ya dice oye pues al final eso lo llevan representantes y la agencia representante el día de mañana cuando venga en la ciudad deportiva oye te llevo a 20 chavales de Indonesia te pago por dos semanas equitinero me lo pones ahí a jugar en dos pachangas y si alguno es muy bueno pues lo mismo se queda pero es que al final yo creo que eso es win-win para el club y al final y al final también lo que hablaba la licubata por ejemplo de si qué opinamos de que tengamos que pagar por gente de las bases ahora mismo obviamente después de 10 años que las bases del club era un auténtico solar en el que nadie prácticamente cobraba en el que los chavales se tenían que pagar su ficha y además tenían que comprarse toda la equipación jugando con camisetas de hace 4 o 5 años yo ahora mismo claro estás en ese punto en el que quieres que tener una base una cantera competitiva pero también tienes que saber que eso no no va de un día para otro o sea no es de un día para otro porque ha sido tal solar la cantera la base de Real Murcia hablando ya yo no estoy hablando de cadete de Alevín ni de Pedro Benjamín estoy hablando ya de salto a juvenil que es el salto ya grande en el que ya puedes jugar con filial primer equipo estos años atrás Elche Cartagena Albacete Villarreal nos han estado quitando una cantidad de jugadores tremenda por ejemplo sin ir más lejos si el Real Murcia hubiese estado correctamente en segunda división o en primera federación si me apuras por ejemplo los hermanos Villar tanto Gonzalo como Javi yo creo que hubieran se hubieran quedado aquí en casa por ejemplo o Mourad que es delantero ahora mismo del Elche que se fue al Elche también se hubiera quedado aquí en casa o Robert Sánchez Robert Sánchez el portero que dicen que es cartagenero jugó una breve una breve etapa aquí en las bases del Real Murcia de hecho cuando se traspasó al Chelsea el Real Murcia recibió una pequeña compensación por derechos de formación se tuvo que imaginaros que si llega aquí a Murcia aunque sea un breve periodo de tiempo y hubiera tenido una buena una buena estancia una estabilidad algo que te pueda tener algo de futuro y no ver un solar básicamente que jugabas porque tenés que jugar es decir no sé creo que creo que ahora mismo si se quiere tener una cantera potente hay que invertir en 4, 5, 6, 7, 8 jugadores y luego a partir de ahí pues obviamente habrá jugadores de la casa hay jugadores de la casa que han vuelto que estaban en otro equipo por ejemplo Lilian de Palmas por ejemplo que ha venido a jugar en el final que es de aquí de la región que ha jugado en el Real Murcia y al final pues es lo que hay hay que ir poco a poco y tampoco la inversión tampoco creo que esté siendo espectacular porque también se confía en la cantera al fin y al cabo hay que confiar claro yo estoy de acuerdo contigo Antonio pero también resulta que realmente en el mundo que vivimos a día de hoy está globalizado y el fútbol no se está quedando atrás en eso entonces también es un poco una cuestión de renovarse de adaptarse y ahora que pues tenemos al final los medios para desplazarnos fácilmente a casi cualquier parte del mundo pues aprovecharlo eso también en el término futbolístico y que ya sabemos también además que Felipe Moreno eso pues lo ha estado implementando también en el Leganés y parece también que es una buena oportunidad de hacerlo bien en Real Murcia y eso y al final de poder ir a muchas partes del mundo a poder descubrir jugadores obviamente la cantera si al final alguien lo está haciendo bien eso yo creo que deberíamos de recompensarlo más futuramente también con el tema de la ciudad deportiva podría ser incluso más fácil pero es eso al final también es adaptarse al mundo de hoy en día en este caso al mundo del fútbol que pues también está ocurriendo lo mismo así que es una manera de aprovechar las herramientas que también se disponen hoy en día decía que que a ver al final los que vienen también hasta el momento ninguno hasta el momento ninguno está quitándole el puesto a nadie más que nada porque por ejemplo los chavales de estos africanos han ido al Pugetín Promisis o sea ni siquiera han ido al División de Honor el otro día el japonés este que está entrando con el imperial lo han hecho ficha en la autonómica quiero decirte que al final cuidado de momento no me están quitando a nadie dicho esto hombre Juan Santo la suscripción que grande nos falla ya para terminar lo que decía el tema imperial base y demás ya que estamos tomándolo se da la cosa de que no ha ganado ni el primer equipo ni el imperial ni los dos juveniles ni el femenino o sea que fijaros el fin de semana que tenemos que el femenino empató los dos juveniles perdieron por la mínima y el imperial uno a uno con el alcantarilla que es verdad que el alcantarilla a priori un rival que se le podía ganar pero bueno es cierto también que que llevan varios partidos sin perder que el imperial ya se mantiene en mitad de tabla y eso son y eso son cosas que están bastante bien también importante bueno no muy importante pero lo acabo de ver en twitter ha estado Fermín Aldeber en Nueva Condomina Hoy lo ha subido de la Rocha ya sabéis que tiene bueno él encargado de gestionar el museo y el club de las camisetas y demás y la han estado enseñando a Fermín Aldeber así que está muy guay y dicho esto chicos no sé si os queda algo en el tintero que es partido próximo partido y demás o vamos cerrando y vamos una orilla por ahí por mi parte nada más la verdad un placer estar aquí como siempre y gracias a todos los que nos ven también que al final son el motor de que esto siga también para adelante qué sentimientos por mi parte decir que como siempre digo suelo hablar un poco de los partidos de la siguiente jornada tenemos el viernes un Fuenlabrada Betis B ojo con el Fuenlabrada ojo con el Fuenlabrada que se está metiendo en casa del Fuenlabrada que es potente ese partido también tenemos por supuesto un Ibiza Real Murcia que va a ser prácticamente después del Betis B el siguiente partido prácticamente va a abrir la jornada pero ya es sábado ojo Yeclano Alcoyano un Yeclano que juega en casa y que si gana se puede meter de lleno en la lucha incluso por el liderato una auténtica locura del equipo de Adrián Hernández luego tenemos un Ceuta Villarreal B en casa del Ceuta pero ojo con la racha del Villarreal B que es espectacular cuatro partidos seguidos ganados tenemos un Atlético B Marbella es que son todos partidazos Anteguera Recre el Recre es buena racha yo había ganado el Recre al Hércules y está ya un puntito de salir del descenso algo que parecía que iba a ser prácticamente imposible y luego ya por ejemplo tenemos un Intercity Alcorcón duelo de necesitados un Intercity que debutó Mario Simón como entrenador en esta jornada curiosamente contra su ex segundo entrenador y le ganó la partida ganándole 2 a 1 en el descuento y nada las chicas como te has dicho empataron a 1 están en mitad de tabla así que es cierto que este año ha sido un relevo prácticamente generacional un relevo no generacional sino bastante grande en el equipo femenino y todavía le está costando un poco y más allá de eso destacar también el gran trabajo tanto de que a pesar de haber perdido tanto de juvenil de división de honor y promiscis que plantaron mucha y muy buena cara tanto a Elche que es el líder y al Villarreal que son dos equipos muy potentes con dos canteras muy grandes y que poco a poco podemos ir también orgullosos de nuestra cantera de que van haciendo las cosas bien y ojo también al Imperial que son seis partidos consecutivos sin perder que ya el equipo de Cuillar está tomando velocidad de crucero y ojo que está el playoff a la vuelta de la esquina pues dicho esto vamos cerrando dar las gracias como siempre a la gente por estar ahí y bueno que el fin de que viene pase lo que pase perdamos empateamos ojalá podamos decir que ganamos vamos a estar aquí o sea nos esperamos y además vamos a hacer el sorteo de la bufanda y gracias por estar ahí esta es vuestra casa chicos muchas gracias buenas noches chao tenemos el coche de tus sueños un amplio surtido de vehículos de calidad hasta 36 meses de garantía la confianza y seguridad que necesitas para tu próxima compra ven y descubre nuestras ofertas exclusivas no esperes más tu nuevo coche te está esperando en Detailer Autonomio